Espero que podamos llegar a una solución dando carpetazo a la situación que había anteriormente con un acuerdo que se ha demostrado que no es eficaz y habría que abrir la puerta a alternativas. La policía estaba de acuerdo en abrir la puerta a esas alternativas, nosotros por supuesto estamos trabajando en esas alternativas y soy optimista y espero que en los próximos días, próximas semanas, podamos alcanzar una solución a este problema y dar carpetazo a este asunto.